El Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió este lunes retirar la confianza a su delegado Wilman Terán por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura, que estarían vulnerando la independencia judicial. Para hablar de este y más temas, estamos ahora con el abogado José de Lagasca, exsecretario nacional anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno. José, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Le saluda Javier Méndez. Javier, buen día. Mucho gusto por la entrevista. Un saludo para usted y para su audiencia. Cuéntenos, José. Empecemos por el último, ¿no? El Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió retirar la confianza a Wilman Terán. ¿Qué pasa exactamente con nuestro sistema de justicia? Lo escuchamos. Nuestro sistema de justicia está en decadencia y creo que ya ha llegado el descalado absoluto. Bueno, ellos ayer han tomado una decisión como Pleno, el máximo órgano de la justicia ordinaria, que es la Corte Nacional de Justicia. ha resuelto retirarle el apoyo y pedirle un paso al costado a los demás locales del Consejo de la Judicatura. Pero yo me pregunto cuándo van a dar un paso al costado de ellos. Porque ellos son los grandes causantes de que hoy en día el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura esté representado por Wilman Terán, que venía del seno de la Corte Nacional de Justicia. Y hasta hace poco sacaban pecho que por fin, en tantos años, el Consejo de la Judicatura estaba debidamente representado por alguien que saliera del órgano nominativo, que en este caso sería la presidencia de la República, y ahí están los resultados. Ha sido un fiasco, ha sido una vergüenza, y no de ahora, por lo que ha ocurrido en la destitución del juez Sandoz Matías y la sesión que hasta estuvo entre gallos y medianoche el fin de semana de las elecciones. Y no ha sido recurrente una toma de la justicia, un control, una desinstitucionalización agravada de lo que ocurre. Ahora lo que pasa es que vamos a ver cuántos días le quedan al vocal Terán a su presidencia, ahora que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia le ha, entre comillas, retirado el apoyo. Vamos a ver qué pasa con los demás vocales. Y yo no sé si esto viene como producto de un efecto no boa por las elecciones, o si es que sienten definitivamente el escardo en Ciudadanos de verlo en lo que se ha convertido el control de la Administración de Justicia, el máximo órgano de control y disciplina de la función judicial. José, Wilman Terán ha dicho, lo último que ha mencionado y que ha dado declaraciones públicas es de que no se aferra al cargo y que esto es solamente una consecuencia de la lucha contra la corrupción, precisamente desde el Consejo de la Judicatura. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que sus actos dicen todo lo contrario. Basta ver lo que hizo el fin de semana anterior para entender que él, en su lógica absurda, cree que dos es más que tres es un órgano de cinco. Y así se han venido tomando un montón de decisiones entre él y la mayoría, la nueva mayoría móvil del Consejo de la Judicatura, para, como dije, desinstitucionalizar lo poco que quedaba del Consejo de la Judicatura. Hoy, no más me reír, hoy lo que se ve es cómo utilizan la potestad disciplinaria para usarla contra jueces en casos en que les conviene. Y yo siempre leo la gran pregunta, si a eso le hacen a un juez de corte nacional, ¿qué hacen y cómo manejan a los jueces de primer nivel? Ahora, la Corte Nacional de Justicia ha mencionado claramente, y enfática además, lo dice en su comunicado, que se le retira la confianza y que no los representa. Wilma Terán, ¿qué va a hacer del Consejo de la Judicatura? ¿A quién más, José? Lo que pasa es que los mecanismos de impugnación, los mecanismos de control político, lo que tiene el Consejo de la Judicatura, en este momento están inhabilitados, porque ellos solamente pueden ser cesados por parte de la Asamblea Nacional. No habiendo Asamblea Nacional, no hay nadie que le pise los callos, digamoslo así. Entonces, esta maniobra de la Corte Nacional de Justicia es, de algún modo, ponerlo contra la espada y la pared para obligarlo a dar un paso al costado, para obligarlo a renunciar, y ver a quién pone nuevamente, porque ni siquiera ellos pueden coger y exigirle la renuncia, o pueden coger y removerlo, me explico. Él, en este momento, goza de una estabilidad que solo puede ser enervada por acción política por parte de la Asamblea Nacional. Y lo que vemos ahorita es que no aguanta el país un segundo más con ese Consejo de la Judicatura y con ese presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, este señor, por decencia, que nunca debió haber cogido este cargo, ahora se ve abocado a tener que dejarlo porque el propio ente lo dejó huérfano. La Corte Nacional de Justicia, además, rechazó las actuaciones de los miembros del Consejo de la Judicatura y exhortó, repito, exhortó a los vocales actuantes a dar un paso al costado para salvaguardar, según dicen, la institucionalidad de la función judicial y la seguridad jurídica del país, José. Pero también instó a los órganos nominadores de los demás vocales del Consejo de la Judicatura a revelar la delegación otorgada por estar involucrados en actos que se rechaza y se condena. Pero pregunto, ¿cuál será de aquí en más el proceso y quién lo va a controlar? Es que ese es el problema, Javier. No existe un proceso en este momento porque una vez que ya se designaron y fueron posesionados, ya el ente nominador de algún modo se desconecta. En este caso, en la presidencia del Pleno de la Corte Nacional de Justicia ya se desconectó una vez que designaron a este señor lunático como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Igual los otros gentes como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Presidenta de la República. Recuerde usted que hace unos meses, un año más o menos, el presidente Guillermo Lazo le pidió la renuncia, por decir lo mismo, que ya no representaba el vocal Muñoz al gobierno de la Revolución Ciudadana, al gobierno del presidente Lazo. Y resultó que el señor dijo, ya muy bien, usted tampoco, yo tampoco me siento representado, usted no me vincula, yo soy designado por la presidencia de la República y usted no me puede vincular y ahí se quedó bien sentado y no pasó absolutamente nada. Es lo mismo que, entonces, esa urgencia o ese llamado que hace la Corte Nacional de Justicia a los otros órganos, en verdad es estéril, pero sirve simplemente como un peso moral para que estos señores se sientan deslegitimados en los cargos, ¿verdad? Y lo que pueda pasar de aquí en adelante, hasta cuando tengamos asamblea, que de algún modo sirva para alguna responsabilidad política. Pero hasta tanto, ¿qué? Hasta tanto seguimos viendo cómo exoneran a jueces relacionados con el caso de esos dos jueces de Mana, que fueron restituidos porque el Consejo de la Judicatura declaró una supuesta nulidad en un trámite disciplinario. Esos jueces que dejaron libres a 18 personas que estaban inclusive buscadas por delitos de narcotráfico por la DEA. ¿Qué sigue pasando? José, usted ha mencionado también que nuestro sistema de justicia deambula entre vocales que se saben y se sienten inmunes a cualquier control, mucho más ahora que su futuro político en la Asamblea está garantizado, si esto pasa con un juez nacional, ¿no? Usted ha dicho que puede pasar con los jueces rasos, pero ¿cuáles son entonces los intereses políticos, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, José? Poner jueces, virar sentencias, controlar la función judicial. Es que entender que quien controla la función judicial en verdad tiene la sartén por el mango quizás en el gran manejo de la política ecuatoriana. Y hoy en día, precisamente, existen algunas personas que se ven impedidas por ley de poder participar, ejercer sus derechos de participación y ejercer en candidaturas públicas por sentencias dictadas por la función judicial. Entonces, la receta está en controlar el Consejo de la Judicatura, manejar el... ¿cómo se llama? La nominación, designación y control de los jueces, y con eso tener justicia en la carta. Entonces, si partimos de la base de que lo que quieren es controlar la justicia y que quienes hoy pueden controlar a los vocales del Consejo de la Judicatura son una mayoría en la Asamblea, tiene usted la consecuencia exacta de que quien tiene en la Asamblea tiene el control político del Consejo de la Judicatura y tiene el control de los jueces. Ahora, esta decisión se tomó, recordemos, tras la destitución del juez nacional Walter Macías, sin tener mayoría, recordémoslo también, mientras investigaba a dos de sus compañeros, precisamente Maribel B. y Juan José M., quienes son señalados por presunto delito de tráfico de influencias. ¿Cómo van estos casos, José? A ver, es que aquí viene lo importante, claro. El juez Macías tenía en su despacho, porque a él le había recaído por sorteo, dos causas al menos muy delicadas. Una era el caso de Las Torres, que estaba para sentencia y él formaba parte de un tribunal que tenía que dictar la sentencia, que ya había resuelto oralmente, había dado el veredicto. Y otro era que a este mismo juez, Sando Macías, le correspondió por sorteo conocer la instrucción fiscal que habían solicitado, o la formulación de cargos que había solicitado la fiscalía, en contra de los dos vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, a partir de que él, en este juicio contra los vocales del Consejo, empezó esta desestabilización de su cargo, y el pleno de a dos, el consejito, como yo digo, el consejito de la Judicatura, de los vocales Perán y Muñoz, es el que, en primera instancia, suspende a este juez. Esto ya ocurrió hace un par de meses. El señor, el juez Macías, se viró ante la justicia constitucional y logró rever los efectos de esa suspensión. Volvió a su cargo. Pero luego, ese mismo Consejo de la Judicatura, en una sesión relámpago, con un único punto del orden del día, el sábado de las elecciones, el fin de semana de las elecciones, resolvió, como dije, en una mayoría donde dos de más que tres, cosa inexplicable, porque había tres abstenciones, los señores dijeron que habían los votos suficientes para destituirlos. Es decir, ni en las formas, ni en el fondo, era siquiera remotamente aplicable la potestad disciplinaria contra el juez Macías. ¿Qué es lo que querían? Tener control sobre los jueces en casos importantes para continuar con esa mayoría móvil, con esa mayoría ajustada, para seguir tomando decisiones en nombre de la justicia y mantener la justicia para los casos que ellos se convierten. Bien, José, y todo esto recordemos en medio de 246 abogados que ya se postularon para ser jueces nacionales con siete vacantes. Muchas gracias por la entrevista. Dada la invitación a una próxima ocasión. Hemos estado con el señor José de la Gasca hablando precisamente sobre esta situación en medio de lo que sucede en el Consejo de la Judicatura.